Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa a su corduca Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para volver, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un alma imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa a su corduca Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para volver, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para unir, una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para volver, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Para volver, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Oh, vaciar esta locura mojado en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!